Música Coliseo Cerrado, Casa de la Juventud Objetivo Plasmar un local deportivo multidisciplinario posibilitando el desarrollo de competencias locales, nacionales e internacionales que denominó la Casa de la Juventud Con una gran capacidad de espectadores, mínimo 12.000 cómodamente sentados Plantear las soluciones técnicas de protección y seguridad de los asistentes en niveles de emergencia por desastres naturales como movimientos sísmicos y la intensidad de lluvias propias del Cusco Formular la solución óptima de visuales al escenario deportivo y la acústica adecuada Conceptualización La organización estatal que asignaba a la ciudad de Cusco el rol de la ciudad principal de la región suroriente en el marco de una política que promovía la participación y los valores culturales particularmente de la juventud Propósitos que requerían de un adecuado equipamiento urbano Conjunto de talleres de música Folclor Escenografías Capacitación juvenil para el trabajo Salas de usos múltiples y un anfiteatro para más de 12.000 espectadores acondicionado para actividades deportivas y culturales Parámetros urbanos Los parámetros de diseño para la década del 70 eran reglamentariamente menos explícitos que los actuales En materia de seguridad estaba fresca la tragedia del Estadio Nacional con más de 300 fallecidos Era imperativo diseñar con seguridad sobre todo la evacuación de 12.000 espectadores Se investigó y se planteó Su estructura base De concreto aporticado Y el techo De gran luz metálico Emplazamiento urbano El edificio se localiza En una parcela del antiguo aeropuerto Iniciando la revitalización del lugar Posteriormente se agregaron edificaciones Configurando el Parque Zonal del Cusco En la actualidad La entidad competente de su administración Es el IPD Que la ha calificado Para una capacidad de 13.000 espectadores Siendo así El coliseo más grande del país El diseño circular de las graderías y tribunas Favorece a la isóptica vertical y horizontal Con adecuada visibilidad de espectadores Y además una acústica óptima para el espectador La evacuación o salida de los 12.000 espectadores Se solucionaron diseñando El 50% de las graderías para los espectadores Bajando al nivel del escenario en el subsuelo Como un sótano Y el 50% restante De las graderías del nivel del suelo Más sub-00 En la altura correspondiente Encontrándose con una amplia área de circulación Y desfogue Donde luego se desplazan En 14 puertas De 6 metros de ancho cada una Y salir al aire libre Esta evacuación de las 12.000 personas Se realiza en 3 minutos Lo que en un desastre natural Es un tiempo récord Para prevenir y evitar congestión De personas al salir Los espacios generados Promueven la participación La cultura El encuentro Y la generación de expectativas Interculturales Habiéndose previsto Los acondicionamientos físicos Y instalaciones Que posibiliten el acceso Desplazamiento Y uso de personas Con todo tipo de cualidades Y capacidades Se incorporaron los principios De climatización natural El ahorro de la energía El tratamiento acústico Buscando resultados ambientalmente responsables La producción Transmisión O reproducción del sonido Se logró con la distribución De elementos acústicos Verticales Colgantes en todo el techo Y a diferentes alturas Logrando disminuir El gran vacío de espacio Por la altura de la amplitud De la gran área techada A cubrir Y lograr la inmejorable Percepción del sonido Y complementar Como elemento decorativo En el año 1993 Se llevó a cabo La vigésima edición Del campeonato sudamericano De voleibol femenino Categoría mayores En la ciudad de Cusco En la que la selección nacional De voleibol femenino Obtuvo la medalla de oro En el sudamericano Del año 1993 En la ciudad imperial de Cusco En la ciudad de Cusco